Los problemas en la casa de Janet McCarty siempre estaban presentes. En el reciente libro de Janet, titulado I'm Glad So My Mom Died, narra que los padres de su mamá vivían con ellos. Debra se quejaba mucho de no tener dinero y de tener problemas. Su padre era abusado verbalmente por Debra. No era feliz. Los hermanos de Janet constantemente escuchaban gritos dentro de la casa. No era un hogar. Debra acumulaba todo. No había espacio en su casa para su familia. Los abuelos de Janet literalmente vivían en la sala, en un sillón. El dormitorio de Janet y sus hermanos estaba repleto de basura y tenían que dormir en el piso en bolsos para dormir. ¿Creíste que eso fue todo? No, pues también había ratas en la casa, porque estaba repleto de basura. Janet dice que había veces de violencia doméstica de su madre hacia su padre. Una vez, su papá llegó tarde del trabajo. Debra se puso muy enojada, así que lo que hizo fue amenazarlo con un cuchillo para que se fuera de la casa. Janet dice que su mamá cambiaba de humor repentinamente, lo cual tal vez podría ser que Debra tenía bipolaridad. Debra era muy inteligente. Sabía cómo manipular. Debra McCarty insistía en ir con Janet al baño para limpiarla. Esto cuando Janet tenía ocho años. Claro que Janet cerraba la puerta del baño porque era demasiado incómodo para ella. En casi toda su vida estuvo pegada con un hilo junto a Janet, pues nunca la dejaba sola. Tanto Janet como Debra no tenían más amigos. ¿Para qué? Si ya se tenían una a la otra. Debra decía que ella era su mejor amiga. Janet McCarty está haciendo revelaciones muy fuertes de cómo vivió su infancia. Y conforme vayas leyendo el libro, te podrás dar cuenta que esto no es lo peor que dice. ¡Gracias!